Tuve un asalto, fui agredida con un arma blanca por dos personas que iban en motochorro. Yo vivo atrás de la escuela Galán y yo estaba llegando ya a mi casa, pero no tuve tiempo de nada porque me sorprendieron con el cuchillo. Ellos directamente vinieron, yo les entregué mi portafolio, pero ellos fueron para herirme en las panzas. Yo puse las manos y ahí me metieron el cuchillo. Los chicos que me asaltaron vinieron en contramano, porque tampoco estaba la moto ahí. Vinieron en contramano y avanzaron sobre mí. Yo tenía en el portafolio mi elemento de trabajo, que viene a ser de tijera. Tenía dinero que tenía que dar a la porterita para que compre productos de limpieza. Y tenía mi monederito y los lentes, tenía las libretas, pero ya encontramos el portafolio. Lo encontramos en la terminal, por medio del Facebook, fui a retirar. Y está toda la libreta y los útiles escolares. En la policía yo me fui a hacer la exposición esa noche, después que me fui al hospital, volví. Y yo quería hacer la denuncia. Ellos me dijeron que no estaba el señor, el jefe, uno que me tomó la denuncia, que era apellido Córdoba. Que vuelva el otro día, que vuelva hoy el lunes, porque recién iba a aparecer. Y yo me fui, quería hacer la denuncia y ellos me dijeron que haga por internet. Porque eso dice que se hace por internet ahora. Saca la foto de un papel que tiene en la pared. Dice, usted dice, entre por internet, dice, y haga la denuncia ahí. Nosotros no hacemos la denuncia acá ya.